La Secretaría de Salud Local reportó este domingo 17 de mayo un nuevo caso positivo de coronavirus en Valledupar, aumentando la cifra de contagios a 76 en el departamento del Cesar. El nuevo caso corresponde a un hombre de 25 años que presenta síntomas leves y se encuentra aislado en casa, siendo este el caso número 55 en la capital del Cesar, de los cuales 44 se han recuperado de la enfermedad. Es así como en Valledupar, las comunas 4 y 5 siguen siendo las más contagiadas por el coronavirus con 17 y 13 casos respectivamente. Les sigue la comuna 3 con 11 casos, la comuna 2 con 9, la comuna 6 con 5 positivos y la comuna 1 sigue libre del virus. No obstante, el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, informó a través de su cuenta de Twitter que el Laboratorio de Salud Pública del Cesar procesó 2.111 muestras negativas y en promedio existen 5,9 contagios por cada 100.000 habitantes. Con esta nueva cifra, los casos confirmados por COVID-19 en el Cesar están distribuidos de la siguiente manera. Valledupar 55, Aguachica 2, San Diego 4, Río de Oro 2, San Martín 2, Agustín Codazzi 6, Bosconia 2 y un caso por municipio en Chiriguaná, La Paz y La Jagua de Vérico.